El presidente de esta institución para que dirija Para mi es un gran honor, les voy a decir la verdad Entregarle a Andrés Bulgo En primer lugar porque Andrés Bulgo tiene experiencia de corazón Es un hombre de corazón Si duró dos años dirigiendo corazón Es porque conoce la empresa Esto no es una empresa que tiene que ver con la salud del pueblo El agua es vida Podemos vivir sin energía Pero no podemos vivir sin agua Si con una semana sin consumir agua Puede ser que fallece Podemos durar un mes sin comer Pero el agua no mantiene la vida Y para eso le solto al director entrante Que continúe los planes de trabajo y de desarrollo Que ya hemos incrementado Este es el premio de oro que tuvimos En la... Vengan... El premio de oro Se lo dejamos a Bolo Un libro a la gobernadora Un libro a la gobernadora Los atatos De los trabajos que hicimos de 2012 a 2020 Y un libro a Bolo Y un libro a Bolo también Para que vea lo que hicimos Dándole gracias a Dios Por permitirme dirigir esta institución Por segunda vez Una institución Que está llamada a suplir Como decía mi antesasor El ingeniero Silvio Carrasco Silvio Durado Perdón Y la señora gobernadora Una institución que está llamada A suplir en cantidad y en calidad Las aguas Para un municipio y provincia Que ronda el millón de habitantes Sabemos que es una gran responsabilidad Queremos darle la gracia A mi familia Que nos han apoyado A los miembros de mi partido Que me han apoyado Al presidente Luisa Binader Quien ha confiado en nosotros Para dirigir esta institución Sabemos que tenemos un gran reto Yo Asumimos esta responsabilidad Junto con este Consejo de Dirección De dirigir esta institución Con honestidad Responsabilidad Y transparencia Por el bien de Santiago Pero no solamente Las asumiremos nosotros Como director Sino que Asumiremos Con muchos funcionarios De los que están Actualmente en la institución Traeremos Un grupo De hombres y mujeres Valioso Para juntos Hacer una sinergia A favor de Santiago Sabemos la responsabilidad Que tenemos Y nosotros Siempre Hemos asumido Esos retos Y hemos quedado bien Para recibir Como una auditoría Que nos revele La real situación De esta empresa Vamos a A trabajar De la mano Con el Consejo Y con el grupo De hombres y mujeres Que nos van a acompañar Muchas gracias La palabra Del director General De Corazán Finalmente Queremos agradecer Puro en usted Respetar La constitución Y las leyes De la república Y trabajar Con dignidad Con honestidad Y calidad En esta designación Que ustedes han recibido Del presidente De la república Luis Abinader Corón Juran ustedes Responder a la confianza Que el presidente Ha puesto En sus hombros Al ser designado Miembro de este consejo Y usted Andrés Director De esta institución Juran ustedes De ser así Que Dios Y la república Se lo reconozcan De lo contrario Que se lo tomen En cuenta Quedan ustedes Juramentados Como consejo Y como director De corazón Felicidades Gracias Gracias Gracias.